Me compré la nave Mi momento ha llegado Me compré la Hornet MK2 Vamos a probarla en un ERT grupal Vamos Vamos que me toca acá Tengo... No, que mala suerte tengo Me tocó un 890 ya Me voy a demorar en esta Pues no lleva palística No, no lleva palística Entonces no le bajaras el escudo Si, si le bajo a la larga Me voy a demorar un poco Y me dejaron a mitad de la nave en rojo Bien Una menos Es que me cae un misil No, no lleva a la nave en rojo No, no lleva a la nave en rojo Guau, que desingáin Au, va, hay otra esta es la vanguard que ya cayó me queda la 8.90 está tomando mi tiempo si le estoy bajando el espado atrás casi creo que le hubiera dejado lanzar cañones 4 la verdad con cañones imbalizados muy pequeños no está siendo tan efectivo madre mía me cuesta mucho no le bajo el escudo sufre sufre mi furia ¿ya? ¿la partiste ya? no todavía está muy dura mire cayó santo cielo cae 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 boom todo estrella contra el piso dios vuelo bien siguiente objetivo te mueve bien ¿eh? la verdad si muy rápido te mueve mejor que la hornet normal antigua no como sea para tirar más misiles no me suelta ni un misil se han buggeo los misiles ahí recibió el daño ah si te rompería la bahía de los misiles si la cutla se está muerta la cutla se está muerta no 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 corpios el corpios se chocó contra un asteroide ah pues está bien pero no no murió ahí cayó corpios corpios fuera entonces qué es esto es una ares inferno creo que sí o una agresión y omnes y si me mete un cañonazo y me baja y yo me dio un cañón uy dios mío si ya me dio dos y me quito todos los escogos y y y dios pobre mi nave nueva que me había comprado me la han dañado ay el motor también está dañado y yo no tengo las paletas de atrás ah ahora te la dejan como nueva en el taller es que ya no huele nueva energía motores desviando energía motores madre mía acá hay muchas naves ¿ah? muchas energía armas desviando energía armas y bomba el objetivo ha sido eliminado esta no es mi misión pero igual la voy a hacer me encontré con una misión de acá de alguien que vamos a morir vamos a morir y me quedan cuatro naves más una reclamer acá una reclamer acá una trilancer en contra Shady el video está muy raro acá, hay muchos naves pelearándose no sé Están quietas, no sé. Pumba. Acá hay otra. Acá, te vas tú. Al trasero te voy a dar, en el trasero. Me he puesto en el... La reclaimer está entre... Entre mí y otra nave enemiga. Y como la nave enemiga me ha querido disparar a mí, ya ha disparado la reclaimer, pero la reclaimer está disparando. Ah, está bueno. Y cayó. Cayó la reclama. Oh dios, que terrible explosión. Bueno, solamente queda la Relian Corea. Y cayó. Opa, 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 opa. Pues la nave está muy bien. Obviamente creo que con... Sin gimbals y con puros cañones de más potencia va a estar mucho mejor, la verdad. de diseño está muy bien. De maniobrabilidad está muy bien. Así que... Me encantó. Me encantó. Aquí vuela el ras del piso y todo. En... 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 En low side. Y... Y... Oh... Ok. No. Jejeje. Morito. Te la pegaste. Te la pegaste. Sí. He cambiado las armas. Las he regresado a los... A los rinos que tenía antes en las alas. Todos sin gimbal. Tiene un panther tamaño 3. Adelante ahora. Y otro rino más arriba. Eh... Me parece que... Está un poco alta. La... La bola esta en la torre de arriba. Pero bueno. Vamos a probarla ahora con... Con... Con esta nueva configuración de armas. El... La... Si la veo muy alta, ¿no? El arma de arriba. Jejeje. Un poquito raro esa... Esfera está muy grande, pero bueno. El problema es que... Está de noche, pero... Vamos a ver qué me ha tocado. Acá. Mmm... No leo. Qué cosa es. Ahora es... Ion, Inferno. No sé. Vamos primero por esta. Ahora sí no tengo los Gimbals, ¿eh? Este es una Vanguard. Estoy con energía... Armas. Demoré un poquito más en recargar. Shit. Ostras. Oh. Shit. Nada. No lejos para. Así. No, no... No, no. Misiyam. Lo dejamos. Con通 еще también. No, no. Bueno, esta cayó Hombre Vamos primero por los otros, el otro Está molestando No, 400, sí, ok, está más durita, más dura Y sin escudos, energía de escudos, energía de escudos Desviando energía de escudos Energía de armas Desviando energía de armas Esta 400, si no No me parece la forma No, 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 ah, sí, él ahí Le cuesta, le cuesta, le cuesta Es que el tipo de recarga es mayor La cantidad de balas es menor Y fallan más tiros Siento como que es más pesada la nave, no sé Con estas armas Hay un poco de cine Para variar Vamos a ir hacia el antirretroceder Quédate quieta, hija O sea, no quieta, pero al menos hay un patrón Energía de escudos Desviando energía de escudos Es que me estoy marcando demasiado en esta nave Ahí cayó, gracias Vamos por el objetivo ahora Ahora, tiene menos cantidad de misiles que la otra Forneta antigua Bastante menos cantidad O potencia de misiles Energía de armas Desviando energía de armas Yo creo que no sabía De las 400 si estaba tan dura Siento Dios Esta cayó Parece que el servidor no anda muy bien Creo que le he matado más rápido que la otra Con los otros láser Creo que este le he matado más rápido Digo en daño, ¿no? Porque no se estaba moviendo prácticamente Vamos al siguiente objetivo Energía de motores Desviando energía de motores Hay que tener en cuenta ahora Que los cañones de distorsión están muy nerfeados Es decir, hacen mucho menos daño a los escudos Solo cuando tienen los escudos bajados Es ahí donde está su potencial Lo cual no es muy bueno Antes sí hacían daño a los escudos Pero ahora no Esta es una vanguard A ver, vamos a reventarla de una vez Y ahí se me acabaron todos los misiles Y ni siquiera le dan Energía de armas Desviando energía de armas El homicilio ni siquiera le han dado Dios mío No sé por qué a veces se me desmarca solo Luego el objetivo Ah, en este caso ya había caído Ok Y queda una nave más acá creo Esta es una nave alienígena Ay, 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 ay Ay, cayó Esta sí cayó rapidísima Uff Ya está No Una de esta runner Bastante rápido Cayó Me siente la potencia de fuego Superior El año superior El año superior Obviamente Energía de motores Vamos por el último objetivo Si quieren ponerle esta configuración Tienen que Para ponerle El El reino que está arriba Y además la bola Torreta de arriba Tienen que ir A Injure A Enjure Control L 2 Tienen ambas cosas El reino Y la Y la torre Dejad Superior Y Una Redimer Durísima A ver Energía de armas Desviando energía de armas Esta cayó, no me gusta que esté ahí Bueno Corpios No sé qué tan abajo estamos peleando Ah, estamos muy abajo Ahí cayó Subimos un poco Me queda únicamente el objetivo Esta rata tenía balística Dios Opa Pero lo que no saben, esta tiene los mismos escudos que una Hammerhead Redura Me refiero a la que le estoy disparando A ver si le logro destruir algún motor o algo para que pierda movilidad Terminamos la cola Vamos, arma, recarga Debajo el escudo, pero muy lento Una panza, panza, panza Uy Y cayó Bueno, no está mal No está mal Considerando que esto es básicamente lo mismo que una Hammerhead En aguante Listo Nos vamos Bueno, prácticamente no hemos sufrido daños Vamos bien Bueno, esa sería la comparación entre ambas Configuraciones de armas Estoy con todos los componentes militares obviamente cambiados Y nada, lo voy dejando por acá Nos vemos en la siguiente Cuídense Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!